hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal gracias a todas las personas que están aquí gracias a todas las personas que van a ver este vídeo y me imagino que la mayoría de las personas que van a ver van a ser mis amigos peruanos por y bueno a ello le agradezco mucho mucho que también a ello es que ha crecido mi canal que ha bueno mi vídeo más visto ha sido también por ello es que reaccionamos a bueno cosas de perú y bueno se lo agradezco mucho de verdad este yo no voy a olvidar eso que saben que yo siempre le agradezco en todos los vídeos que vamos haciendo se lo agradezco mucho porque de verdad es gracias a ustedes es que estoy creciendo y bueno está creciendo el canal y bueno gracias a usted también es que el vídeo se pueda realizar más así que bueno solamente espero su buena vida siempre todos ustedes yo por mi parte siempre reacciono a lo que a mí me parece o sea me parece bien quizás me parece mal pero siempre con la humildad y el respeto que cualquier país persona o cualquiera se merece listo este yo no voy a venir aquí a insultar ni nada que yo listo también yo espero lo mismo hacia mi persona así bueno pero de todos modos siempre hay personas que dice que aquí que por acá que vale siempre se cree el que sabe lo todo y bueno de todos modos son la minoría como siempre lo digo a la mayoría siempre me ha dado su apoyo y eso siempre lo agradezco mucho bueno para no será muy larga la introducción hoy vamos a reaccionar a este vídeo que ya hemos reaccionado a este canal del amigo hobbies y aventuras si no me equivoco reaccionamos a donde apunte este solamente grabar con drones y apuntada y al final mi consejo es como que que yo que no conozco no no iba a poder más o menos diferenciar pero me recomendaron mucho este vídeo que viene de su canal top lugares y barrios más ricos y pitucos de lima perú 2024 si yo mira un mes que lo ha subido así que bueno este esta reacción que va será con mucho respeto para él que es el creador original para hobbies y aventuras como siempre lo dejará aquí en la descripción su canal original obviamente el vídeo también así que también para que vayan y lo puedan este lo puedan ver y también que lo dejan este en su vídeo hicimos su reacción bueno obviamente para que pero que él lo vea y que bueno espero que le guste la reacción así que bueno sin nada más que hablar o mucho que decir vamos a reaccionar este vídeo de top lugares varios más más ricos y pitucos de lima obviamente cuando dice pituco es que de mucho dinero verdad así que bueno vamos a reaccionar a ver qué tal este vídeo así que bueno ya saben como siempre le digo déjenme los comentarios aquí que te pareció para que se vaya realizando también dale tu laiga así que bueno vamos a reaccionar a ver qué talito a poner los audífonos y bueno vamos a reaccionar maules bienvenidos a un viaje único sobre los cielos de lima capital peruana donde nos adentrar este es este las costas verdes o no o este es como se llama o que se llama por qué pero ya reaccionamos y la costa verde en el mar aquí no se le gusta ver qué sería cual aquí que que se llama esto o este o aquí el aguacachina la aguacachina también es si no equivoco así color verde que según que decían no sé me lo digan en los comentarios por favor ya sé que yo mucho paro los vídeos siempre dicen en los comentarios tú para mucho los vídeos y aburre bueno algunos le gusta pero por como uno interactúa y cosas así y a lo que le guste pues bienvenido a lo que no le guste bueno lamentablemente yo intento parar mucho para conocer bien así que bueno van a disculpar a los que no les guste así que bueno de todos modos si no hay tanto que para no voy a parar pero si me parece interesante lo hago siempre listo traremos en los barrios más exclusivos pitucos y opulentos de esta vibrante metrópolis equipados con unión de última generación exploraremos desde lo alto las vistas panorámicas más espectaculares que revelan la verdadera grandeza de estos distritos privilegiados me emociona mucho mira se ve increíble el color todo bien bonito y la toma del drone está súper cool y full calidad les presento este vídeo top sobre los barrios más ricos y exclusivos de lima perú ok nuestro viaje comienza en el distrito de la molina donde nos encontramos con un verdadero tesoro las lagunas de la molina esta urbanización es reconocida como una de las más exclusivas dentro del distrito caracterizada por sus dos lagunas de origen artificial que ofrecen una vista impresionante rodeadas de majestuosas mansiones y eso laguna artificiales entonces no es nada lo que dije yo hace ratito no no hay nada que ver bueno pero increíble su ver ante vegetación creando un ambiente que parece sacado de un oasis en medio del desierto cierto cierto en el centro de la laguna más grande destaca una pequeña isla peculiar que pertenece al prestigioso y exclusivo club las lagunas de la molina la como podrán ver casi todas las residencias en esta urbanización cuentan con piscinas privadas y el tamaño mi exacto mirado piscina mira piscina 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 hoy mira la mayoría la mayoría tiene piscina increíble van de la molina de la molina un lugar piscina 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 a piscina 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 será era mínimo de terreno parte desde los mil metros cuadrados lo que brinda a sus residentes una sensación de am特別 atlita punta piscina aquí mira mira este Aquí, aquí, aquí Y está la orillina, mira Mira aquí, mira, mira Bueno, este no, pero este aquí, mira 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 acá, mamá, mamá Oh, increíble Los precios del metro cuadrado En esta zona privilegiada Oscilan entre los 1500 y 2000 dólares Reflejando la exclusividad Y el lujo que caracterizan A esta comunidad Es evidente que las lagunas de la Molina Es un destino deseado para aquellos Que buscan un estilo de vida distinguido Y en armonía con la naturaleza Exacto Claro que sí Increíble, me parece, mira Como le dije, ya vimos este lado de acá Pero mira, la piscina Por todos lados Mira el agua acá verde, pero acá, mira Son de piscina, puro celeste Increíble Mira la islita de acá, mira cómo se ve acá Mira otro color acá El color del agua Mira, tres color de agua y mira Mira, acá, qué color sería No sería negro, pues medio más claro Verde y celeste es la piscina Aquí tenemos otra vista panorámica De las lagunas de la Molina Claro En la parte izquierda Se observa la laguna más pequeña Está aquí Llegada al costado del colegio Newton Ahora, continuando con nuestra travesía Nos dirigimos un poco más al sur de la Molina En donde encontraremos a la urbanización rinconada del lago Esta urbanización se caracteriza Esta urbanización se viene aquí para allá Hasta por aquí termina Y mira que se va Oye, es que es grandísimo Pero es que es grandísimo Por sus amplias calles arboladas Y sus elegantes residencias Muchas de las cuales Tienen vista directa al lago Que le da nombre a la urbanización Las propiedades rinconadas del lago También suelen ser de gran tamaño Con terrenos generosos Que van desde los 500 a 1000 metros cuadrados Y que permiten la construcción De residencias espaciosas Y con acabados de alta calidad Con fácil acceso a servicios Como colegios Como el Villa Caritas y San Pedro Centros comerciales Restaurantes Y áreas de recreación Esto hace que sea una opción muy atractiva Para aquellos que valoran la conveniencia Y la calidad de vida El metro cuadrado en esta zona También suele estar en un promedio de 1500 dólares Mierda Ahora, a continuación Realizaremos un recorrido con el dron Partiendo desde el Colegio Newton Y pasando sobre las lagunas de la Molina En dirección hacia la urbanización más pituca Exclusiva y privilegiada de la Molina La planicie La planicie La planicie Surgió a partir de un proyecto urbanístico Desarrollado en la década de 1960 Originalmente La zona era una extensa área De terreno agrícola Pero con el tiempo Se transformó en una lujosa urbanización Que atrajo a familias adineradas Y prominentes de Lima Es en esta exclusiva urbanización ¿Qué es el árbol? Bueno, supongo que ahorita va a decir esto El nombre de esto Pero mira, bonito, increíble Lo importante es que En un país Bueno, en una ciudad Tiene que haber mucho árbol De verdad En una ciudad que no tiene bastante árbol Este... O sea, la misma vegetación Te hace purificar el aire La misma vegetación Te hace servir Para el medio ambiente Para el aire puro Y cosas así Me parece increíble Que en esto que sea Pituco No sea todo construcción Que no sea todo artificial Ni aquello Sino que mira Lo natural siempre esté Y me parece increíble En donde se erigen Las más imponentes mansiones Que sirven como residencia De algunas de las familias Más poderosas Y adineradas del Perú Con una reputación De exclusividad y opulencia La planicie se distingue Por ofrecer propiedades Que van más allá De la simple vivienda Siendo verdaderas expresiones De estatus y lujo En este codiciado Enclave residencial Las dimensiones De las propiedades Son impresionantes Aquí la mansión más pequeña Mide mil metros cuadrados Y las más... La más pequeña Mil metros cuadrados Solo la más pequeña Mil metros cuadrados Nada más Nada más Hermano Aquí mi casa Pena mide Creo que Veinte por Por diez Diez por quince O sea Una pequeña Y creo que Esto sería un cuarto Para ese terreno Las grandes Superan fácilmente Los cinco mil metros cuadrados Pudiendo llegar En algunos casos A terrenos cercanos A la hectárea Definitivamente La planicie No es catima En grandiosidad En esta exclusiva urbanización También se encuentra ubicado El country club La planicie Un campo de golf De casi treinta hectáreas De superficie El metro cuadrado En la planicie Tiene un costo promedio De dos mil dólares Pudiendo llegar Hasta los dos mil quinientos dólares Sin duda alguna Vivir en cualquiera De estas urbanizaciones Es todo un lujo Y privilegio Muy hermoso Muy hermoso Aquí les muestro Una toma realizada Con el dron Partiendo desde la planicie Hasta llegar a las urbanizaciones Rinconada Baja Y el Aras de la Molina Muy hermoso Increíble Sinceramente Las vistas que se tienen Con el dron De estas exclusivas urbanizaciones Son simplemente Espectaculares Así es como lo dices ¿Se imaginan vivir En una de estas mansiones Y gozar de todas Sus comodidades? Oh Imagínate vivir Y gozar de esas comodidades Increíble Con mucho plata Con mucho dinero Mira Todo esto se ve grande Porque esto se va para allá Se va para allá Pero mira Detrás Algo Mira eso Y eso Te ha sido Para más Para allá Increíble De verdad Para empezar O sea Va a ser Siendo El comentario Mira con cualquier cosa Que en Bolivia No tenés así O qué Que no sé Por favor Yo Bolivia pues no va a ser Todo Digamos O la pago Aquello Yo no vivo En una ciudad En una ciudad Pituca O una ciudad así De Con varios lujos Yo vivo en un departamento En mi Bolivia Donde Es pobre Es pobre No puedo hacer más No puedo hacer más Hermano Así que por eso me admiro Y me parece increíble De verdad Increíble Y si lo tuviera No creo que te irá Farseando tanto Así Yo creo que así No obviamente El que tiene Pues lo va a farsear El que no tiene Pues ni modo Se aguanta En este caso yo Lo que vemos a continuación Es el famoso Prestigioso Y lujoso Colegio Newton Cuya cuota de ingreso Es de 16 mil dólares Y su mensualidad Es de 1070 dólares Mierda Lo cual lo coloca Entre los colegios Más caros Y exclusivos del Perú Claro Ni cagando Ni cagando Ese precio Ahora nos dirigimos Hacia el distrito Santiago de Surco En donde conoceremos A su urbanización Más exclusiva Las casuarinas Mira Increíble Las casuarinas Se encuentran Igual mira esto Igual Mira Piscina Tapar de una piscina 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 En una zona elevada Que ofrece Vistas panorámicas De la ciudad Y del océano pacífico Aunque es una zona Residencial Tranquila y privada Está convenientemente Ubicada cerca De importantes avenidas Y arterias viales Que conectan Con otros distritos Y áreas comerciales De Lima Las propiedades En casuarinas Suelen ser Grandes mansiones Con amplios terrenos Diseño arquitectónico De alta gama Y una amplia gama De comodidades Y lujos Muchas de estas residencias Cuentan con piscinas Jardines exuberantes Canchas deportivas privadas Áreas de entretenimiento Al aire libre Y sistemas de seguridad Avanzados El costo promedio Del metro cuadrado En casuarinas Va desde los Dos mil a dos mil Quinientos dólares Los residentes De casuarinas Disfrutan de Hermano Es mucho dinero Es mucho dinero Para mí Escuchar tanto Tanto así Hermano Se me pica la mano Para que quiero agarrar Tanto dinero Una alta calidad de vida Gracias a su entorno Tranquilo y ajardinado Así como a la proximidad De servicios Y comodidades Como centros comerciales Colegios privados Restaurantes de lujo Y clubes sociales Vivir en casuarinas Es un símbolo De estatus Y prestigio En Lima La urbanización Atrae a empresarios Ejecutivos Celebridades Y figuras prominentes De la sociedad peruana Que buscan Que buscan Un estilo De vida Exclusivo Y lujoso Pero para eso Tienes que tener Yo creo que Un promedio De money No vas a ir Solamente por un día Dos días Ni cagando Una vista De 360 grados De esta Exclusiva Urbanización Increíble La toma De los videos De Hobbies Aventura Me parece increíble Su calidad Es impresionante Muy bonito Muy bonito Yo creo que La ha hecho un poco No sé si la Como a eso Lo que iba a decir No sé si ha corregido Un poco de color Obviamente Pero me parece increíble Por como se ven Los colores La calidad Impresionante Mira Mira como Y aquí les muestro Una vista lateral A lo largo De toda la urbanización De las casuarinas Mira piscina 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 Todas las casas Aquí tienen piscina Y sus diseños Arquitectónicos Son tan Cagando Mira belleza Modernos y bonitos Como si hubieran sido Diseñados con mucho amor Claro Asimismo Al observar estas imágenes Se llega a la conclusión De que es posible Crear parques Y áreas verdes Incluso en ambientes Y tierras áridas Recordemos que Lima Es la segunda ciudad Más grande Ubicada en un desierto Esto solo requiere El compromiso De plantar árboles Una planificación Urbana adecuada La buena organización Claro Eso es lo que yo decía Porque O sea Para la naturaleza Es increíble Me van a plantar árboles Es increíble Mira como están Cerros Cagando O sea Todo esto Todo esto Por ejemplo Si no fuera Tanto dinero Serían casitas Chiquititas Nomás O sea No sería tanto O sea Uno A veces Tiene a casi Para el vivir Del día a día ¿Ves? Usted Para tener Tantos árboles Cuidarlo Tener todo esto Una industrialización Súper hermosa O sea Ver una calidad O sea Por como se ve Como está formado Es con mucho Dinero Plata Pero también Con mucho cuidado Y una planificación Bien Porque Mira Me parece Incresionante Que no solo Son domicilios Sino que son Viviendas Con algo Bueno A este Yo creo que la mitad Sería material De en casa Y después la mitad Sería este Lo natural Porque es bastante Lo que hay de árbol Me parece Incrido La utilización de los municipios Y fomentar la conciencia En la población Sobre el cuidado Y conservación Del medio ambiente Esta labor Aunque principalmente Recae en las autoridades Municipales También es responsabilidad De cada individuo Así que animo A cada ciudadano limeño A sembrar plantas Y arboles Para que de esta forma Nuestros distritos Se vean más hermosos Bonito 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 Muy bonito Mirad Mientras va haciendo así Las tomas Se van viendo Las piscinas De la casa Todita la casa Con piscinas El último tiene Bueno Esta es otra Así es Una, una Mira, mira Como se va Mientras va abriendo Se va abriendo Celestito 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 Ahora Les muestro Un breve recorrido Con el dron A lo largo De las casuarinas En dirección De sur a norte Algo curioso Algo curioso Que también he notado Es que a pesar De que esta urbanización Es tan solicitada Se pueden observar Numerosos terrenos vacíos Pero también Pero también Para ir con mucho dinero Como es exclusivo Las casas Construidas En niveles Adaptando Sus diseños A la forma Y altura De los cerros Aclaro Mira Increíble Mira Es genial Increíble ¿Verdad? Mira Por ejemplo En esta parte Casi la mayoría Este Puro Cemento Uno puede decir Casa Digamos Y no tiene Quizás Bastante árboles Pero o sea De que tiene Tiene Mira Pero vieron Hace ratito Es impresionante O sea Árboles Casas O sea Se hace Mitá Mitá Son sus jardines Árboles Todo Y ahora Realizaremos Un recorrido Con el Drone De norte A sur Es grandísimo Lima Es grandísimo En este punto De nuestro recorrido Se puede observar Algo muy curioso Si se dan cuenta Si se dan cuenta Y observan al fondo Posterior a los cerros De las Casuarinas Se puede notar Un cambio radical En el aspecto Del panorama Y es que lo que se observa Al fondo Es el distrito De Villa María Del Triunfo Notándose así El enorme contraste Entre una urbanización Millonaria Y un barrio humilde Exacto Asimismo es en la cumbre De este último cerro Ubicado a la izquierda En donde hasta hace Un par de años Estaba construido El famoso Muro de la Vergüenza Una construcción Que prácticamente Dividía y restringía El paso De un distrito Al otro Actualmente Luego de años De juicio Y procesos legales El Tribunal Constitucional Determinó A finales Del 2022 Que la barrera Es un acto discriminatorio Y un atentado Hacia la libertad De tránsito Por lo que ordenó Su demolición En un plazo De 180 días El Muro de la Vergüenza No va a indicar No, o sea Sí, digamos Para mí Tenga plata No tenga plata Se debería sacar Sin discriminar Ni nada Que ya tienes plata Está bien Vive con tu dinero Vive en tu mansión Vive bien Y déjalos a ellos Que vivan también Pues no Si ellos te dejan vivir bien Tú dejas vivir bien Increíble Pero mira vos Ahora ve cómo se nota De un lugar Con mucho dinero Mira Me parece impresionante Verá la cantidad De árboles que hay ¿Verdad? Ahora Nos dirigimos Al distrito de San Borja San Borja Este distrito Es conocido Por ser un área residencial De clase media y alta Así como por su amplia oferta De espacios verdes Y recreativos Comenzaremos nuestro recorrido Con el dron A lo largo de la avenida Boulevard de Surco Y Girón Paseo del Bosque Lo que estamos observando En este momento El momento a la izquierda Es el cuartel general Del ejército del Perú Y ministro Mierda Increíble Mira esta construcción Hermosa hermano El territorio de guerra Conocido popularmente Como El pentagonito Cuyo entorno De grandes áreas verdes El pentagonito Es lugar de una intensa Práctica deportiva Especialmente Los fines de semana En que se cierran Las vías Al tránsito vehicular Asimismo Se puede observar El parque de la felicidad Con su laguna Fuentes de agua Amfiteatro al aire libre Ciclovías Y amplias áreas De esparcimiento Este hermoso parque Es también Un gran centro De atracción Que se integra Al circuito Del cuartel general Del ejército Mira la cantidad De árboles Son altos Para verse Y arriba Que se vean Súper bien Y que son altos Mira la cantidad Mira la cantidad De verdad Me parece muy impresionante De verdad O sea Eso no lo digo Porque hay bien Pero me parece A mi impresionante Que mantenga Que la naturaleza Que lo mantenga Bien Todo Y eso hace Embellecer También Increíble Como la molina Y surco San Borja Es muy solicitado Debido a su Ubicación Céntrica Y estratégica Cercana A centros Comerciales Al tren Del metro De Lima A grandes Clínicas Y con acceso A importantes avenidas Como Javier Prado San Luis Aviación San Borja San Borja San Borja San Borja Es considerado Uno de los distritos Con mayor cantidad De áreas verdes En Lima Sinceramente De entre todos Los distritos San Borja Es el que me parece El más equilibrado Tanto en lujo Exclusividad Y su ubicación Céntrica Y accesibilidad El precio Del metro cuadrado En este distrito Suele comenzar Desde los Mil setecientos dólares Pudiendo llegar Hasta los Dos mil trescientos dólares En sus urbanizaciones Más exclusivas Hermosísimo Hermosísimo Aquí les muestro Una vista De trescientos Sesenta grados Es el que Quieto No dijo nada ¿No? Que están construyendo Mira Realizado con mi dron De este hermoso lugar Se logra observar El edificio Del Banco de la Nación El más alto Del Perú Este no Luego podemos Observar a lo lejos El centro financiero De Lima En San Isidro Ahora se observa A lo lejos Las torres De Limatambo Y en el horizonte Se visualiza El océano pacífico Y ahora se observa La avenida Angamos Primavera Que traza los límites Entre San Borja Y Surco Ahora nos dirigimos Hacia la parte Más occidental De San Borja Específicamente La zona que colinda Con el distrito De San Isidro Y su urbanización Corpac Comenzamos nuestra ruta Partiendo desde Desde el Parque República del Uruguay Seguidamente Observaremos El Parque Almirante Miguel Grau En este punto Generaliza la avenida Parque Sur Desembocando en la avenida San Borja Sur Increíble Ahora sobrevolamos El Parque De la familia Y hasta que llegamos Al punto del cruce Del Girón Fray Luis de León En donde la avenida San Borja Sur Se convierte En la avenida San Borja Norte Y ahora El óvalo Que vemos a continuación Contiene al Parque Mariano Santos Mateo Este óvalo Se continúa Con la avenida San Borja Norte Hasta cruzar La avenida Guardia Civil En donde esta vía Pasa a convertirse En la avenida Parque Norte Continuamos Con nuestro trayecto Con el dron Hasta llegar A la avenida Vía Expresa Javier Prado Cruzando esta avenida Comienza el Distrito De La Victoria Con su urbanización Santa Catalina Santa Catalina Ahora damos media vuelta De retorno Hacia nuestro último Punto de partida Pasando de nuevo Sobre el óvalo Parque Mariano Santos Mateos Luego el Parque De la familia El Parque Almirante Miguel Grau Y el Parque República Del Uruguay Y al fondo Se pueden observar Los distritos Contrastados De Surquillo Y Miraflores Ahora Nos trasladamos Al distrito Ejecutivo Mira esta vista La linga Y El mar allá Ejecutivo De San Isidro A continuación Lo que se observa Desde una vista lateral Es la urbanización Corpac Y atrás El centro financiero De San Isidro Corpac Se encuentra En la parte occidental De San Isidro Limitando con el distrito De San Borja Su ubicación estratégica Brinda fácil acceso A importantes avenidas Y autopistas Así como a centros comerciales Restaurantes Colegios Y centros financieros Es una de las urbanizaciones Más seguras de Lima Con servicios de vigilancia privada Y patrullaje constante Claro Con la tranquilidad Tiene que ver La urbanización Corpac Cuenta con una variedad De viviendas De alto nivel Que van desde Casas y chalets Hasta departamentos De lujo Muchas de estas propiedades Están rodeadas De áreas verdes Y cuentan con amplios jardines Y áreas de recreación Corpac Ofrece un estilo De vida exclusivo Y sofisticado Con una amplia oferta De actividades culturales Deportivas Y de entretenimiento Sus calles arboladas Y su ambiente tranquilo La convierten En un lugar ideal Para vivir En esta urbanización El metro cuadrado Tiene un valor promedio De dos mil dólares Aquí les muestro Una vista de 360 grados Justo por encima Entre los límites De los distritos De San Borja Y San Isidro Hermano Ay, cómo no Estoy cagando Vamos a vivir En uno de esos ¿Cómo será? Y si alguien Pituco Me está viendo Increíble Hermano Increíble De verdad Espero algún día Me lleves a conocer Perú Con todo Pasaje pagado Pues todo Mentira En mi opinión Desde esta ubicación Se puede obtener El mejor 360 grados De la ciudad de Lima Sí, se ve todo Ya que esta zona Se encuentra en el corazón De las zonas más bonitas En el centro Sí, sí, sí Bonito 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 Bueno En varios Pituco Como Desde el aire Se ve increíble Mira cómo se ve el mar Hermano Infinito Como se ve el mar Oh, wow Oh, wow Yeah Ya, 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 ya Oh, wow Oh, wow Oh, wow Eh Oh, wow Mierda Me puse a cantar por último Me parece Mira Este La forma Como están Están sembrados Impresionante Esta casa Aquí Como la Medio la rodea Una toma Así En el mar Y todo Esa Con los edificios Mira En la orillera Casi La había Solamente en película Hermano Pero mira Increíble Me parece Super cool Mira la cantidad De edificios Hermano Cerca De la orillera Casi Con mucha plata Con mucha plata Y con mucho dinero Con mucho dinero Con mucho dinero Llevar Por acá también Por acá también O sea Me imagino Que venía Principal Esto creo Que ya lo vimos No me acuerdo Que se llamaba Pero creo Que lo vimos Todo esto Que también Podría estar Cerco Aquí del mar Que se llamaba Que se llamaba es enterrado mirado bonito 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 y la comparación de estos el boli edificio y me vendo que por acá y mirar toda esta parte aquí son casitas chiquititas más mirada ya empiezan a decir que está delimitado como de casa grande se viene a casas pequeñas hoy se cayó no hablo más yo dije mira se cayó se olvidó de grabar el más obvio es el club de golf de san isidro este de aquí el que habíamos visto residenciales más exclusivas y prestigiosas del distrito de san isidro en lima perú esta área se caracteriza por su elegancia seguridad y estilo de vida de alto nivel lo característico de este privilegiado lugar son los numerosos edificios de departamentos de lujo que rodean este gigantesco campo de golf o sea todo lo rodea a sus residentes impresionante vistas espectaculares del campo de golf con el fondo del océano pacífico si se dan cuenta aquí las piscinas se encuentran en los últimos pisos de estos lujosos edificios de departamentos aquí les muestro una vista aérea con el dron en donde se observa el parque del olivar y el campo del club de golf de san isidro el club de golf de san isidro es uno de los clubes más prestigiosos y emblemáticos de lima perú más emblemático de 1925 este club ha sido un punto de encuentro para aficionados al golf así como un centro social y deportivo para la élite limeña el campo de golf del club de golf de san isidro es uno de los más destacados de perú con un área total de 45 hectáreas este campo consta de 18 hoyos y está diseñado para ofrecer un desafío para jugadores de todos los niveles sus fairways bien cuidados greens rápidos y obstáculos estratégicamente ubicados lo convierten en un lugar popular entre los golfistas locales e internacionales además del campo de golf el club cuenta con una amplia gama de instalaciones y servicios la más el mar en la canchita en canchas de tenis piscinas gimnasios restaurantes salón un boludo de casi dios mío puso la canción de maría si me habito por la noche yo no fui yo no fui nada más nada más increíble increíble bonito hermoso sin embargo no podíamos irnos de san isidro sin antes mostrarles el edificio de departamentos más lujoso y costoso de todo lima y el perú el que se está haciendo no el edificio peset y es que esta maravilla de la arquitectura con su diseño extravagante y elegante que nos hace recordar a las torres petronas actualmente se encuentra en su fase final de acabados y próxima a su inauguración para poder adquirir un penthouse en este edificio increíble increíble nada menos que 3.2 millones de dólares americanos una cifra que sin duda alguna nos recuerda que no somos ese público selecto al cual está dirigido este edificio no somos grupos selectos sin embargo nada cuesta soñar jejeje nada cuesta soñar lo que cuesta es hacerlo cumplir ahí aquí oh que belleza les presento la parte más hermosa y exclusiva de la costa verde de Lima eso es lo que preguntaban anteriormente pero me dijeron que quizás en algunas partes tienen que tener cuidado porque jala mucho el mar que abarca a los distritos de San Isidro y Miraflores iniciamos nuestro recorrido partiendo desde Marbella en Magdalena luego entramos al distrito de San Isidro en donde veremos varios parques y espacios públicos que ofrecen áreas verdes para el esparcimiento y la recreación al aire libre entre los más destacados tenemos al Parque Benemérita Guardia Civil más conocida como el Parque de la Pera también tenemos al Parque Luis Enrique Bernales García Parque Mahatma Gandhi al Parque Grecia y al Parque Bicentenario de San Isidro me gustaría algún día ir al mar de verdad sé que o sea no para decir es mi mar que necesito que por ley que por esta que por lo otro no solo digo quiero conocer Lima para ir al mar o cualquier parte de Lima o de Perú pero que sea el mar que yo pueda ir a la playa sentarme o hacer como las películas no sé pero hacer como las películas ahora entramos al distrito de Miraflores el cual nos cautiva con su hermoso malecón que también es poseedor de hermosos parques públicos que ofrecen áreas verdes para el esparcimiento y la recreación al aire libre así es entre los más destacados y la vista y el mar se encuentran el Parque María Rey un parque con temática de las líneas de Nazca el Parque Chino de Miraflores el Faro de la Marina y el Parque del Amor conocido por su escultura mira haciendo así parece un pescado esto mira hasta aquí como su viene para atrás mira esta es su boca está con hambre aquí esto va empezando su cuerpo casi como tipo víbora o una cabeza de un pájaro algo por ahí más o menos porque si se dan cuenta o sea este puede ser como su ojo y se va a decir pero esta es su boca abierta digo no digo o sea tiene formita no sé si por eso lo hicieron o solo yo quizá porque me llamó la atención lo digo bonito bonito hermoso y peor si de frente al mar me imagino que sale carísimo no bueno mis amigos hemos llegado al final del video esta parte mirada increíble maravillosa y muy bonita mira como va mira como va espero hayan disfrutado de este contenido realizado con mucho cariño por favor apóyenme suscribiéndose a mi canal de youtube hobbies y aventuras ya que con eso me ayudan a continuar generando este tipo de contenido increíble hermano increíble si te gustó el video da like escríbanme en los comentarios cual de todas estas urbanizaciones les ha gustado más y en cual de todas te comprarías una mansión si te ganaras la lotería comparte este video con tus amigos y hagamos viral este video para que el mundo conozca lo bonito de esta ciudad y que Lima también tiene sus barrios ricos y exclusivos muchas gracias por su apoyo sin más que decir me despido de ustedes nos vemos en el próximo video increíble increíble amigo amigo quiero mandarles saludo para el amigo hobbies y aventuras que hoy estemos reaccionando a su video top lugares y barrios más ricos y pitucos de Lima que en este año 2024 hermano increíble 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 super super cool estuvimos viendo los pitucos o sea como está conformado y me parece increíble como ya le había dicho que con tener dinero no solo que me va a ser mi casa y listo sino que también tienes que pensar como de que te rodeas porque como le dije yo sé que ustedes saben que los árboles es todo aquello la naturaleza purifican el aire la ayuda a la misma naturaleza increíble así que bueno quiero agradecer a todas las personas que estuvieron viendo el video ya saben no olviden darle like comente que te pareció y comparte para que este video se vaya agradezando un poquito más y vea a mucha más gente así que bueno quiero agradecerle ya saben lo voy a dejar aquí en la descripción el canal de amigos hobbies y aventura para que también puedan verlo darle like también al canal así que bueno gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima reacción en un próximo video y bueno ya saben hago música aquí le voy a dejar un ratito la anterior me olvidé espero que les guste también un poquito y bueno nos vemos en la próxima reacción en un próximo video y espero que les guste mi música también y también este video así que bueno gracias y nos vemos chau 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 arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura cama de corazón y de sangre muy pura arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura tierra de valiente con mucha hermosura arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura yo soy del beni señores estamos celebrando y veo porque no sé ven come tu charque con harto chive dando vuelta en la plaza y mirando belleza y que es lo que veo una camba traviesa ven que yo te invito nos vamos en mi moto te invito masaco también a agua coco ves que es muy hermosa mi cultura de traición y el verde de tu selva siempre es mi corazón arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura gamba de corazón y de sangre muy pura arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura yo soy del beni señores con la tamborita con la tamborita uno se vuelve loco y en el mamoreo un paseo en el pont con cultura turismo todo bien completo disfruta mi chicha al igual que el refresco mi verde querido mi verde dorado toda flora y fauna en mi pecho clavado son ocho provincias y con mucho trabajo y que viva el beni carajo arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura camba de corazón y de sangre muy pura arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura tierra de valiente con mucha hermosura arriba la mano todos los parientes con este entenbo que mueve a la gente esta mi tierra esta mi cultura yo soy del beni señores le presento a mi sangre le presento a mi pueblo bailando taquirari también machetero con la biodiversidad siempre como mi majao y arriba la botella que me quedo emborrachao la cambita muy bella siempre muy hermosa 18 de noviembre nos vemos la choza y la baila y la toma un bocado un fernel aquí todo es de primo y también se dice pues arriba la mano todos los parientes esta mi tierra porque todos los noviembre son de los venianos es el andraplop el escritor de las verdades ¡Viva el beni! son ocho provincias un solo corazón sin sean tevit y que viva el beni carajo